Foto, Megateca, Mérida. Guión Grupo Voxito es la empresa de distribución de materiales de plomería, eléctricos, iluminación, pisos, azulejos, cocinas, muebles de baño y ferretería más grande del sureste de México. Líder en su ramo, a través de los años se ha mantenido como una empresa familiar en constante crecimiento. Se inició en Mérida con don Pedro Rivero Alcocer, vendedor de material de construcción. A su fallecimiento, su esposa, doña Cielo Fernández, y sus hijos Jorge, Pablo, Pedro y Gustavo decidieron continuar con el negocio. En junio de 1978 la familia Rivero Fernández abre Grupo Eléctrico del Sureste, su primera tienda, ubicada en la calle 66 entre 65 y 67. El giro era la comercialización de material eléctrico. Posteriormente funda Grupo Rivero, que se inicia con la venta de artículos de plomería, y que años después se convierte en Grupo Voxito. El activo de mayor valor de Grupo Voxito es la gente que lo conforma. El equipo de trabajo lo integran 1.600 colaboradores, todos comprometidos con brindar el mejor servicio, y una excelente experiencia de compra a los clientes. 300 proveedores respaldan a Grupo Voxito, con más de 15.000 artículos para la construcción, remozamiento y decoración de hogares, negocios y proyectos. Los colaboradores de la empresa se especializan en ramas como acondicionamiento y decoración, ventas, almacén, entrega de material y cajas, con la finalidad de que el proceso de compra sea personalizado. Actualmente Grupo Voxito cuenta con 54 sucursales, hay tres más en puerta, y presencia en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. En la empresa proveen de material a mayoristas, constructores, hoteleros, desarrolladores y público en general. La empresa mantiene su compromiso con los clientes, y trabaja para innovar sus servicios ofreciendo ahora una opción para realizar compras en Internet desde la comodidad del hogar. Guión y S. Guión y S.